¡Hola! Hoy hablaremos del capítulo 39 de Traicionada. Comencemos. Este capítulo comienza con Aderín en su tienda diseñando. En ese momento llega Javidán y la saluda. Ella le pregunta, ¿Entonces es verdad? ¿Viste las noticias? Todo el mundo habla de eso. Derín dice que sí. Estamos muy contentos que Asia por fin rehaga su vida. Javidán dice, bueno, por otro lado, ¿cuándo conoceremos a tu hermano perdido? Derín se enoja y dice, él no es mi hermano. Javidán dice, ¿estás segura? Porque tu padre no lo ha negado. Derín dice, si comenzamos a creer cada mentira que dicen de nosotros, entonces no sabríamos nada más que mentiras. Javidán dice que sí, tienes razón. En ese momento Gonul llega y saluda a Javidán. Gonul ve a Javidán viendo algunos vestidos y le dice, si estás aquí para comprar ropa, esa es una buena opción. Javidán dice, no compro mi ropa en cualquier lado, solo en Milán o París, pero definitivamente vendré a apoyar a Derín en su nuevo negocio. Gonul le dice, Derín no necesita apoyo, pero con gusto te puede vender algo. Gonul le muestra un hermoso vestido. Javidán dice que sí, ese está bien. Gonul le dice, no, disculpa, esto es para una mujer joven. Gonul guarda el vestido y Derín le ofrece café a Javidán. Derín se va a preparar el café. Javidán le pregunta a Gonul, ¿cómo estás? ¿Ya mejor? Gonul dice, soy Gonul Guklu. Nada es un problema. Javidán dice, lo sé, eres fuerte, pero esto es diferente. Fuiste traicionada hace muchos años atrás y ahora un joven aparece de repente. Eres tan fuerte que te admiro. Gonul dice, él no es mi oponente. Eso ocurrió y terminó hace muchos años. Javidán dice, tienes razón. ¿Viste la noticia de Asia? Gonul dice, sí, pero ahora no es solo un hombre, ahora son dos. ¿Qué opinas de eso? Javidán dice, aún no puedo creerlo. Derín se sienta enfrente de ellas y Gonul dice, ¿Escuchaste lo que dijo Derín el otro día en la fundación? Asia también está detrás de mi yerno. Ella es así. Javidán piensa y a Gonul le llega un mensaje de texto. Este dice, acabamos de conseguirle el número del señor Selchuk. Gonul sonríe y Javidán le pregunta, ¿qué pasa? ¿Quién es? Gonul dice, si usáramos tu curiosidad podríamos llegar a la luna. Ellas ríen. Pasan las horas y vemos a Asia fuera de la escuela de Ali. Algunas madres la ven y hablan. ¿Es la mujer que está saliendo con ese hombre? Pero si antes la habíamos visto junto al doctor Turgay. Asia solo escucha, pero no dice nada. En ese momento llega Derín a recoger a Demir. Ella se acerca a Asia y le dice, Suerte en tus nuevas relaciones. Veo que encajas con Turgay, pero tu corazón le pertenece a Sinam. Asia dice, No hablaré de las mentiras que publicaron en el periódico y menos contigo. Derín dice, ¿Por qué dices que son mentiras? No hay humo sin fuego. ¿No te olvidaste que yo los vi a los dos? Asia dice, La vida de tu familia ya está bastante complicada, así que no deberías preocuparte por la vida de los demás. Derín dice, ¿Crees que puedes insultarme con algo que hizo mi padre hace muchos años atrás? Espero que algunas de estas dos relaciones que tienes dure mucho tiempo. Asia le dice, Sinam no se puede comparar con Volcán. Él no engañaría a su esposa con la primera mujer que se ofrece a meterse a su cama. Derín solo la mira enojada y Asia se aleja un poco y Ali sale de la escuela. Él saluda a Asia como si nada pasara. Ambos suben a su auto y Asia le pregunta, ¿Cómo estuvo tu día? Ali le dice que bien. Asia le dice, Hijo mío, Hoy se publicaron rumores sobre mí en el periódico que son mentiras. Ali dice, Sí, lo sé. Asia dice, Sinam es un viejo amigo mío de la universidad. Ali dice, No hay problema. Sé que no me estás mintiendo. Asia le dice, No te enojes por estas cosas. Ali le dice que está bien. Ambos se van a casa. La escena cambia a Gonul. Ella está en su auto en el puerto. En ese momento llega Selchuk y pregunta, ¿Qué hago aquí? ¿Me dirá que me aceptará en su familia? Gonul ríe y dice, Estamos aquí para hablar de tu partida. Selchuk dice, Increíble. Gonul le dice, No creo que hayas sido feliz aquí, pero ahora tienes una gran oportunidad. Te daré mucho dinero. No te preocupes, pero tienes que irte inmediatamente. Selchuk dice, Déjame adivinar. Además, ¿no debo volver? Gonul dice, Eres muy inteligente. Y si dices que no vas a irte, te haré la vida imposible. Selchuk dice, Me encantan las amenazas. Gonul dice, Podemos llamarle oferta. Amenaza suena muy feo. Selchuk le dice, No me iré a ninguna parte. Lamento mucho que su alegría se vaya a pagar. Adiós. Selchuk se va y Gonul dice, Increíble. Impresionante. No sabe dónde se está metiendo. La escena cambia a Asia. Ella llevó a Lee a sus terapias psicológicas. Volcán llega y dice, Bravo, Asia. Asia le dice, No comiences con tus tonterías aquí. Volcán le dice, Tú haces tonterías. Asia le dice, ¿No te bastó con el escándalo en el hospital? ¿Qué quieres de mí? Volcán dice, ¿No sientes vergüenza por esas noticias? Asia le dice, ¿Aún no olvidas eso? Porque cuando llegue el momento, la persona que mandó a publicar eso será la vergüenza. Volcán dice, Mentirosa. ¿Acaso crees que puedes engañarme? Nadie puede engañarme. Asia dice, No intento engañarte porque no me importas en lo más mínimo. Volcán le dice, Tú no puedes hacer lo que quieras. No lo permitiré. Asia ríe y dice, Deja de meterte en mi vida. Volcán le dice, Tú no me dirás qué hacer. La psicóloga sale y dice, Escuché todo lo que están hablando, pero no se preocupen. Envíe a Ali al otro edificio para unas pruebas. La psicóloga les dice que tienen que calmarse, dejar de pelear para que Ali pueda progresar rápido y superar su enfermedad. Asia le dice, Está bien. Tendremos en cuenta todas sus opiniones. La psicóloga le dice a Volcán, Venga conmigo. Quiero hablar con usted. Volcán se va con ella. Pasan las horas y ya es de noche. Vemos a Asia en la cocina de su casa con Bajar. Bajar le dice, Lo que hizo Volcán en el hospital se llama violencia psicológica. Tienes que hacer algo al respecto o ese hombre no te dejará en paz toda tu vida. Asia dice, Al día siguiente vemos a Gonul en su casa. En ese momento tocan el timbre. La empleada abre y es Asia. Gonul la saluda y dice, ¿Estás aquí para visitarme? De haberlo sabido me habría preparado. Asia dice, No hace falta. Tengo que ir a la escuela por Ali. Gonul dice, Eres una madre soltera. Tienes que estar detrás del trabajo y tu hijo. Debe ser muy difícil de organizarte. Asia dice, Estoy impactada de su capacidad de inventar rumores. Para que la gente no hable de usted, me pone a mí en la boca de todos. Gonul dice, Lo entendiste mal. Asia dice, Lo entendí muy bien. Hasta el punto de que me dan ganas de contárselo en persona. En condiciones normales, no me importaría esta noticia. Pero se trata de Ali. Quiero que él esté bien y no sufra por esta noticia falsa. Asia le envía un video a Gonul y Gonul pregunta, ¿Qué es esto? Asia le dice, Mire eso. Gonul lo mira y se ve a Volcán en frente de Asia. Él le dice, ¿Y si me arrepiento de todo? ¿Y si no quiero volver a esa casa? ¿Y si estoy harto y todo empieza a ser aburrido? Volcán intenta besar a Asia y ella lo empuja. Gonul, sorprendida, dice, ¿Le preparaste a Volcán esta trampa? Eres una mujer muy peligrosa. Asia dice, Gonul queda sin palabras. Asia se pone de pie y dice, Una madre hace cualquier cosa por sus hijos. Asia se va y Gonul queda sin palabras. Asia regresa a su casa y llama a Ali para desayunar. En ese momento tocan a la puerta y es Faruk con su esposa Nazan. Faruk saluda a Asia y le dice, Nazan te hizo algunas galletas. Se llaman galletas de la fortuna. Él toma una galleta y dice, Cuando partes la galleta, dentro hay un papel con tu fortuna. Nazan dice, Yo no le puse el papel, pero que no es saludable. Faruk le da una galleta a Asia y ella le dice que no, acabé de comer. Nazan dice, Faruk, ¿Acaso te parece que la señorita Asia necesita algo de suerte? Faruk dice que no, nosotros estamos aquí con los ángeles que también están aquí para protegerla. Asia les agradece y les dice, Disculpen, pero no puedo recibirles esto. Nazan dice, Es una ternura. No quiere recibir las galletas para no tener que darnos algo a cambio. Faruk dice, No queremos nada a cambio. Esto es para usted, señorita Asia. Ali pregunta, ¿Quién es? Él sale y Faruk dice, Somos Faruk y Nazan. Ali lo saluda y Faruk le dice, Toma una galleta. Asia lo impide y dice, Ve a lavarte las manos. Ali se va al baño y Nazan dice, Llévate estas galletas a la escuela y compártelas con tus compañeros. Ali dice que está bien. Asia recibe las galletas y dice, Yo se las entregaré. Si me disculpan, se me hace tarde para ir al trabajo. Faruk dice, Pero tu horario laboral es más tarde. Aún te quedan una hora y quince minutos. Nazan dice, Una hora y once minutos en realidad. Faruk le dice, Nazan, Tu reloj está mal. Ellos empiezan a discutir y Asia cierra la puerta. Entra a casa y tira las galletas. Ali le pregunta, ¿Por qué tiraste las galletas? Asia le dice, Están quemadas. Ali se queda mirándola y dice, Bueno. Asia toma el plato que le dejaron la vez anterior y cuando sale para entregárselos en la puerta ve a Bajar. Asia le pregunta, ¿Dónde están? Bajar pregunta, ¿Quién? Asia dice, Faruk y Nazan. Bajar dice, No sé, Aquí no había nadie. Asia se queda pensando y Bajar dice, Vine a preguntarte si podía llevar a Ali a la escuela. Es que tengo que preguntarle algunas cosas sobre el internet. Asia pensativa dice que sí, Está bien. El capítulo acaba con Gonul. Ella va a casa de Jikran y le dice, Hablé con tu hijo. Le dije lo mismo que a ti. Que se vaya y le daré dinero para que esté bien. Jikran dice, No me iré de aquí. No tengo nada que perder y no necesito dinero. Gonul dice, ¿Estás segura? Jikran dice, Si llegas a lastimar a mi hijo. Gonul dice, Me harás daño, ¿verdad? Te entiendo muy bien, porque también soy madre, pero trata de entenderme. También estoy protegiendo a mi familia. Jikran dice, Está bien, yo me iré, pero mi hijo se quedará aquí en Tekirdak y será protegido por su padre. Gonul dice, Eso no va a pasar. Jikran empieza a toser. Selchuk se encontraba viéndolas desde afuera. Él entra corriendo y dice, ¿Qué pasa aquí? Selchuk le grita a Gonul, No te volverás a acercar a Jikran. Tu problema es conmigo. Jikran le dice, Cálmate, Selchuk. Él le dice, No te metas. Gonul le dice, No me grites. Selchuk le dice, Vete de aquí. No te quiero ver. Si sigues así, conocerás al verdadero Selchuk. Gonul se va sin decir nada. Selchuk solo la mira furioso. Él está empezando a sentir pena por su madre. Espero les haya gustado este resumen. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos videos. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!